Nosotros empezamos con mi mamá a hacer la venta de empanadas porque lo que pasó primero fue que mis abuelos son los que me pagan la facu y bueno, no pueden porque tienen que comprar sus medicamentos, todo que se yo, y ellos están en el interior, en Jardín América, y al comienzo no tenían como mandarme la plata. Entonces dijimos con mi mamá, bueno, vamos a hacer venta de comida, delivery y algo, me dijo. Bueno, surgí a hacer lo de las empanadas, hace tres fines de semana estamos vendiendo y bueno, como nos va bien, hacemos lo que podemos y bueno, la estamos remando a poco porque tengo que pagar mi facu y mis hermanos tienen que pagar también el colegio su cuota, que son dos. ¿Cuántos son tus hermanos en total? ¿Cuánto tienen que pagar por las cuotas del colegio? Y en total ahora lo que sé son 8.000 pesos, te redondeo porque no me acuerdo. O sea, ¿cuánto es el total de la cuota por cada uno? No sé. Que también se suma a los costos de la facu. De la facu, exactamente, que es, bueno, 2.000 pesos, que es mi cuota, pero nada, la estamos llevando bien. Perfecto. ¿Cuántas empanadas vendiste? Hace tres semanas me venían diciendo. ¿Cuántas docenas vendiste? ¿Cómo va yendo la venta? Me comentaste que en el laburo también te están contribuyendo desde ese lado también. Exacto. Bueno, el primer fin de semana que dijimos, bueno, vamos a probar, nos fue re bien, por suerte, porque acá también me ayudaron un montón. En total tuvimos una venta de 30 docenas de empanadas y estuvimos a full viernes y sábado. Eso sí, fue cosa de estar haciendo república a la noche y bueno, repartirla, por suerte, nos fue re bien. Y bueno, dijimos, bueno, el fin de semana que viene hacemos de vuelta. No fue mucha la venta, pero tuvimos 15 docenas. Y bueno, este fin de estamos haciendo, levantando pedido para este sábado, que también lo vamos a realizar otra vez. Perfecto. Para los interesados, ¿a qué número se puede contactar? ¿Qué día va a ser la venta? ¿Cómo es? Bueno, yo voy a estar vendiendo las empanadas este sábado, que puede ser para el mediodía o para la noche. Mi número de teléfono es 3764-25-68-57. Y bueno, las empanadas se las retiran mi domicilio, que queda por Colón, Entre Ríos, 209. Perfecto. Me dijiste que sumás otro emprendimiento también a esto. Exactamente. Bueno, con mi mamá también vamos a empezar a vender ropa deportiva. Eso lo estamos viendo, porque tenemos que hacer el pedido todavía de la ropa. Y vamos a ver qué tipo de marca, que sea más o menos accesible y económica para la gente. Pero eso también es otro emprendimiento, otro proyecto que tenemos pensado con mi mamá, si generamos algo más de plato. Todo el marco de la pandemia. Exactamente, sí.